Para los que son y los que están, ya vine llegando el RS Show. Báilalo, baila conmigo, gózalo, mira que rico, báilalo, baila conmigo, gózalo, mira que rico. 1, 2, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 1, 2, 3, probando, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Mi corazón hace boom y si te acercas me acelero Cuando te veo, me vuelvo loco, me desespero Ay mamacita, tú pudiendo caminar Cuando te veo, mi corazón hace boom y si te acercas me acelero Cuando te veo, me vuelvo loco, me desespero Ay mamacita, tú pudiendo caminar Solo decir tu nombre, para que nadie sepa Quien es mi amor Madre, todo lo haces por mi Eres la más bella flor, me da su aroma y frescor Siento una fuerza de amor, que nace de un corazón El tuyo madre Nunca pensé, nunca pensé, que sería así No la busqué, pero vino a mí Esta soledad que vivo, la que estoy sintiendo No es lo que yo más quisiera, pero es así Dime que tengo que hacer Para poder encontrar en tu corazón Vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a huarachar que esto se hizo pa' gozar Pero que vamos a bailar, vamos a cantar Vamos a huarachar que esto se hizo pa' gozar Repica Mira que ilusión, mira que ilusión La que me traigo yo Mira que ilusión, mira que ilusión Mira que ilusión, mira que ilusión Mira que ilusión, mira que ilusión Uno, dos, tres Escucha esta canción, te lo digo Escucha esta canción, te lo traigo Mira que ilusión, mira que ilusión Salsa por la viana Que mi canto, Guinness Oye mi canto Oye mi canto, Guinness Yo aquí te canto Guineros, de la quinta y del reparto A Corinti, del velado De la milón y el boulevard Cayo Hueso, el residencial De Guina, Guillaume Y todos van a que vistas que no van Ya no me vuelvas a buscar Porque no tengo ya razón Y es que sin ti voy a dar Pero que no me vistas que no van Ya no me vuelvas a buscar Porque no tengo ya razón Y es que sin ti voy a dar Ahora sí está Algo que te gusta a ti Lo que oigo a mi caldo es Si hay detrás a la gente Ahora sí está Algo que te gusta a ti Lo que oigo a mi caldo es Si hay detrás a la gente Ahora sí Gracias.